Tenemos que lamentar la muerte de un aficionado del Deportivo de la Coruña tras un enfrentamiento entre los aficionados radicales de Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña en Madrid. ¿Qué opinan los ciudadanos de la violencia en el fútbol? Bueno, no sé si ha visto lo que pasó ayer, que un aficionado del Deportivo de la Coruña falleció tras un enfrentamiento entre los aficionados. ¿Qué opina usted de la violencia en el fútbol? La violencia en el fútbol. Yo creo que en el fútbol no hay violencia. La violencia está en las personas. Concretamente, lo de ayer fueron personas. El fútbol en sí no tiene violencia. Yo lo sé por experiencia porque yo fui al litro de fútbol. Y he visto muchas cosas. Me parece muy mal. La violencia de todo tipo es muy mal. Pero en el fútbol creo que hay mucha más violencia. El tío ya casado con dos hijos y meterse ahí, llamar por teléfono, meterse en la... Oye, que vamos a... Mañana que nos vamos a quedar para pegarnos. Es que eso es de loco. Es que no lo veo yo muy normal eso. Bueno, pues en primer lugar me parece que estas cosas hay que erradicarlas. Porque si suponen que el fútbol es un espectáculo y hay que ir a disfrutarlo. Y lo que no puede ser es que quieras ir con tus hijos y pasen estas cosas. Esto no tenía que existir. No. Es una pena que por un deporte hagamos estas cosas. Los aficionados lo tienen claro. No a la violencia en el fútbol.